Es una obra muy importante que por decisión política de la Presidenta de la Nación se comenzó a realizar hace más de un año. Ustedes pueden ver esta enorme obra civil que se ha hecho a propósito de generar las condiciones para poder bajar hoy la cabeza de la tunelera que va a permitir el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Es una obra realmente muy importante que va desde la estación A.E., donde estamos ubicados hoy, hasta la estación Caballito, en un soterramiento de todo el ferrocarril Sarmiento que abarca en esta primera etapa ocho estaciones de trenes subterráneas. Va a permitir la eliminación definitiva de los pasos niveles vehiculares como los pasos peatonales. Va a integrar la trama urbana de la ciudad. Como así también va a aumentar enormemente la frecuencia. Vamos a poder tener un tren cada tres minutos, lo que nos va a permitir incrementar la capacidad de transporte de pasajeros de 100 millones a 280 millones de pasajeros. Así que nosotros realmente nos parece que es una obra estratégica que está en consonancia con el compromiso político que hemos tomado nosotros desde el mismo día que asumimos la responsabilidad de conducir el área de transporte, de trabajar hasta el último día que estemos en este lugar para mejorar el transporte público de pasajeros. Por supuesto que vamos a estar auditando de forma permanente la realización de esta obra. El plazo de obra es aproximadamente 36 meses y se financia con el presupuesto de rentas generales de la Nación. Estamos llevando adelante un plan de obras específicamente en el Sarmiento y en el Mitre que en este caso son obras más coyunturales que tienen que ver en este caso. En el Sarmiento estamos desarrollando un cambio de vías desde la estación Aedo hasta Caballito que es una obra muy importante que casi hace que el 100% de las vías del ferrocarril Sarmiento estén en condiciones de tener mayor cantidad de frecuencias y estamos llevando adelante otras tareas que están vinculadas fundamentalmente a mejorar las condiciones de las estaciones de trenes para que sean espacios más amigables, más seguros, como así también estaremos anunciando en los próximos días, medidas vinculadas a la seguridad del transporte ferroviario, a la seguridad ciudadana, a ver cómo mejoramos la seguridad en las estaciones, como así también en los vagones.